Cascón Ligeros, restaurante bar, 200 oeste de los bomberos en Barrio México. Te invita a la parrillada, ven a jugar juegos tradicionales, disfrutar del toro mecánico, cantar música ranchera. Premios, primer lugar 100 dólares, más pura membresía de por vida del Hotel Montecampana. 50 dólares al segundo lugar, más pasantía en Villas Fantasía. Y al tercer lugar 50 dólares también, con certificado de 10 mil colones para compra en ópticas económicas. Iniciamos a las 2 de la tarde con el karaoke. Tendremos premios en el evento para el público oyente, animación del gordo regalón de la radio de los 107.1 FM y el Campeche con su parodia.